probando audio, probando bueno chicos vamos a iniciar bueno chicos después de un rato sin video aquí les traigo ya el nuevo video la nueva actualización sobre el coronavirus así que bueno vamos a empezar con lo más nuevo ya son un total de 81.000 más de 81.000 casos de coronavirus como pueden ver aquí en el mapa hasta el lado arriba siempre se me olvida como siempre siguen siendo los mayores casos de China pero, pero no solo en China aquí estamos los grandes totales tenemos un total de 81.258 infectados tenemos desgraciadamente 2.770 fallecidos de estos siguen siendo la mayoría en China pero también ya tenemos casos reportados de muertes en otros países como en Japón Irán Italia ¿en dónde más? bueno, hay varios en varios países hay personas fallecidas pero lo que casi los medios de comunicación no toman en cuenta o no hablan mucho son de los recuperados tenemos ya 30.000 recuperados o sea que se ha recuperado gran parte de esta población ahora lo que no saben ahora los doctores es de si estos 30.000 casos de personas recuperadas pueden ser portadores del virus y poder contagiar a otros tipo no sé hablemos del virus del herpes que tú lo tienes pero no lo sabes o si lo sabes y vas y contagias a otras personas sin querer ¿no? o el virus del VIH que está en tu cuerpo y pues ahí está ¿no? hay otros virus estos sí pueden ser por ejemplo el caso de la de la tifoidea de esta chica que era trabajadora doméstica hace ya está como por el 1800 que iba contagiando de tifoidea de casa en casa en que llegaba a trabajar pero ella era una portadora no que no se le desarrollaba el virus pero sí contagiaba a las demás personas ¿no? es lo mejor de lo que dicen que este tipo de este virus puede ser este caso supongamos ¿no? que esos 30.000 que ya están recuperados puedan seguir infectando eso sería muy peligroso ¿no? pero bueno esperemos de que sea como una gripe normal de que te recuperas y ya no sigues contagiando a los demás este por ejemplo aquí vamos a la gráfica en esta gráfica que está de este lado en este lado podemos ver en el caso en naranjita como van los casos ¿no? los casos de personas este infectadas el está justamente aquí acá 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 esta línea fue cuando cambiaron el gobierno de Hubei cambió el gobierno y cómo se detectaban los casos por eso yo se brinco grandote y después como ya les decía ya la gráfica va tiende a estabilizarse si vemos los últimos casos por ejemplo aquí tenemos de 76.900 y después sólo 77.200 o sea sólo 300 casos más aquí del del 200 al 700 fueron 500 casos y de ayer a hoy sólo hay otra vez 300 casos ¿no? 7, 8, 9, 10, 11 400 casos ya no son como los que se venían dando que eran de 3,000 casos 3,000 casos aquí bueno aquí aquí eran 19,700 y brincaba hasta 23,700 casi 4,000 casos 4,000 casos ahora ya estamos hablando de unos casos de 300 que ya ya vamos bien igual aquí en la en verde es la las personas que se han recuperado no sé si lo puedo hacer un poquito más grande las personas que se han recuperado como ven ya también ya los casos de gente recuperada van siendo más y más y más todos los días que eso está bastante bien y lo que tal vez sería los medios están alarmando mucho son los casos de fuera aquí lo podemos ver en la gráfica amarilla capé ahí va como que querían lo subir ¿no? pero no es una como dicen una exponencial o sea no no hay casos exponenciales todos tranquilos tranquiles por ejemplo aquí podemos aquí podemos aquí aquí podemos ver los casos de la gente contagiada como siempre China en Hubei bueno la tierra principal de China son los que tienen mayores casos aquí de hecho aquí pero luego viene Surcorea que ya tiene 1200 casos o sea todos esos amantes del K-pop pues se van a quedar sus conciertos de K-pop para estas fechas este que dice Others son de los casos de los barcos en este caso del barco de Princess Diamond Princess que está en Japón ya tiene 700 casos recordemos que este esto empezó con solo 3 personas que habían detectado y ya van 700 en Italia aquí en Italia ya son 370 casos en Italia y ya hay ciudades en cuarentena en Italia y luego Japón donde peligran las los Juegos Olímpicos en Irán aquí hay un caso en Irán el mismo secretario de salud está enfermo de coronavirus porque dicen que estaba al frente luchando contra el virus ¿no? quién sabe ¿no? es también un régimen muy tipo China que ya veremos después de de Irán sigue Singapur Singapur ya saben ¿no? es China pero no es China igual Hong Kong no es China pero no es China y abajo Estados Unidos en este caso en Estados Unidos los infectados son de los que mismos sacaron de aquí del del Diamond Princess se los llevaron a Estados Unidos y ya son 57 casos esos son los casos principales aquí en esta gráfica de abajo vemos el total de casos por día y aquí ya los que les digo miren ya los casos por día van siendo menos aquí reporto un poco 1800 casos en un día pero después mira se mantiene ¿no? aquí 300 casos 500 casos 800 casos 800 casos o sea no son tantos por día para que fuera considerado exponencial o sea no si se mantiene 800 800 300 300 o sea de un día para otro si se mantiene el mismo número sigue siendo una progresión lineal escúchenlo bien es una lineal no exponencial cualquier otro que les diga que es exponencial no le crean es solo amarillista pero bueno eso fue eso fue todas las actualizaciones de mis fechas y vamos ahora con cómo prepararse para el coronavirus en este caso yo mismo me estoy preparando para el coronavirus y acompáñenme a ver este video y acompáñenme y acompáñenme y acompáñenme en este caso Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video también importante para el día del apocalipsis zombie, el día del apocalipsis del coronavirus, es que tienen que cuidar sus dientes, como ven a mí me hace falta un diente, bueno una corona, hace unos días se me rompió la corona, así que voy a ir con el dentista para que me la ponga, así que en un apocalipsis necesitamos tener la dentadura sana, porque no vamos a encontrar un dentista tan fácil como ahora, así que vayan a su dentista, que los revisen, que les quiten las caricias que tienen y pues vamos. Bueno estamos por entrar con el dentista, veamos este, veamos como nos va. Pues ya estuvo amigos, yo fui al dentista, ya tengo mi muela como pueden ver, ya tengo mi muela, no tengo caries, no tengo sarro, así que ya estoy preparado para una cuarentena o un mundo post apocalíptico, ustedes ya están preparados, ya se revisaron, ya fueron con su dentista, porque hay que estar, primero hay que cuidar uno la salud bucal, no, porque si estamos en cuarentena no vas a poder salir, no vas a poder ir a tu dentista y vas a estar con ese dolor de muelas, que si en un, en un mundo normal, tu andas sufriendo dos, tres días con ese dolor de muelas y luego hasta que ya vas al dentista, y pues más valida, ahora, ahorita todavía que no hay, no hay problemas, pueden ir con el dentista, a mis amigos que viven por aquí, pues ya saben, pueden ir al dentista este que está aquí, bueno, ustedes pregúntenme por DM y ya les mando la dirección, pues, ese dentista también atiende a niños por si tienen sus hijos chiquitos, llévenlos de una vez, para que no tengan muelas picadas, ni algo que les vaya a causar problemas, y pues, seguimos aquí en contacto, gracias por verme, suscríbanse, manita arriba, los quiero, bye.